5 segundos para que comience, ruge, ruge el King Kong y comenzó, 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 estoy viendo a Jupiter y Upona en este minuto, en este instante que está jugando con todo y más, justo, lo pusimos en el primer plano porque teníamos ganas de verlo, pero atención, lo están buscando, le voy a dar y no consejo, vamos a ver si lo logra, lo quiere, así muy bien, se lleva Chenzo, se lleva el primero, 2 a 0 por el momento, lo va ganando Big Floppa contra Team Bobber, y atención que lo están buscando, 40 de energía, es un anarchy que quiere dejar hablando a todos, está jugando cómodo, 4 a 0 lo gana Big Floppa, atención, comienza el show de Face, por el momento nos quedamos con Jupiter y Upona, seguimos con él, por supuesto, está entrando con todo, pega todo, que tremendo raylazo por parte de Face, seguimos viendo Jupiter y Upona para que nos eche la culpa, 5 a 3, el marcador lo va ganando Big Floppa por el momento, ahora vamos de lleno nuevamente, bueno, ya tenemos aquí, y Jupiter y Upona repartiendo raylazos, repartiendo chachazos, 6 a 4, monumental el juego, están haciendo excelente por el momento, Big Floppa en el early del mapa, 2 frags de diferencia, en breve, opa, que bueno, oye, he conseguido poner el skin, ya tenemos restaltar, ¿te va bien así o prefieres que cambiemos a como antes, que lo verás un poco mejor? No, me va super bien así, pues venga, va, dale, 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 vamos, tranquilo, tranquilo, que tremendo roquetazo, uh, lo fueron a buscar entre los dos, un minuto con 31 segundos y contando, en vivo y si viene el quad damage, ya lo tiene, tiene que repartir, tiene que empezar a dar consejos, lo fueron a buscar, cuidado, atención, se logra empatar, apretemos la G ahora para ver los frags, porque están dando, están dando, están dando y no consejos, en el si por lo suyo, pero Chense también lo revienta porque tiene doble, tiene quad damage, además tiene el upper protection, 9 a 8, 9 a 9, 10 a 9, parece de mantequilla, se resta, se suma, se resta, se suma, está peleado en estos dos minutos, Big Floppa, no deja de torcer su brazo, y Chense que quiere hacer hasta lo imposible para seguir sumando, 10 a 9 en dos minutos, está entretenido el partido Koba, está muy entretenido y, uy, 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 como se enchufan doble y, bueno, dos frags, momentos, eh, ha empezado esto con mucho frenesí, Kirk, vamos a ver si, si, si se frena esto, o por el contrario, ambos equipos van a tumba abierta, vaya rey, a 3 de vida, madre mía, opa, y no le tiras la mano para seguir, cuidado, ojo, 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 le pega tremendo roquetazo, Dios mío, lo va a hacer desaparecer, no, digame, con un railazo, contundente, a 10 frag de diferencia, lo va ganando, por el momento, el equipo de Face, el equipo, el equipo de Chenzo, tiempo, va, 14-11, vaya, como está Jupito con la red, 14-12, Jupito y Jupon empiezan a pegar los railazos, opa, mejor ahí la machenga de Face, 15-12, 3 frags de diferencia en 3 minutos, Koba, se pone interesante el partido, pues sí, he visto a Jupo en una serie, si no me equivoco, ha enchufado 6 rails seguidas, ahí lo tienes, jugando muy, muy bien, pero 4 frags de diferencia, no es nada, 20 segundos para Quad, hay una diferencia de 6 segundos entre los power-ups, no sé si dará tiempo a hacer una rotación completa doble, vamos a ver, 10 segundos para Quad, Kirk, y atención que la Atena tiene esa virtud de poder llegar mucho más rápido, en breve viene el Quad Damage, falla, falla ahí ese railgun, tiene la mega, atención, le pega uno más, puede ser el tercero, lo quiere agarrar con la chinga, muy bien, por parte de Jup, ahora lo tiene Enes y, este es el momento para Big Floppa, no lo puede hacer, pero lo agarra Jup, Jupito, Jupo, no, era Face en definitiva, que reviente Jupito, Jupo, le da y no consejo, lo tienen que ir a buscar porque tiene doble, doble, doble runa, ay, afírmate Big Floppa, que aquí viene Team Bomba, tienes que esconderse, tienen que esconderse, no, ahora con este tienen que esconderse, que no se les vaya mucho, mucho, mucho de diferencia de Frax, y que pase, que pase, se acaben los Power Up, no quieren. Se acaban de acabar, tienen que volver, sacaron una ventaja importante, 23 a 16 en definitiva, Team Boba está ganando por el momento en el Deep In Brace a Big Floppa en 4 minutos con 21, Koa. Vamos a ver, muy juntitos, muy juntitos los Chenzo y Face, que me gusta, Opolón, sí, sí. Chenzo que también entraba, llega el momento oportuno justo indicado, 26 a 17, no le deja de diferencia. ¡Oh, no le dejó caerse! 10 Frax, eh, 10 Frax. Lo está pasando horrible ese Yupito, perro. Seguramente va a ser la culpa del Nelson. ¿Lo ha mofado o qué? Sí, va a decir, el que es Kirme estuvo molestado, eso va a decir. Ha conseguido denegarle el Duarte. ¡Opa, mira, lo va a botar! Oye, y Chenzo que estuvo el año pasado también participando. Sí, un Chenzo que el tío reparte, ¿eh? No se queda atrás. Nunca, jamás se quedó atrás. Mira, 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 mira cómo utiliza. Mira cómo pega, mira cómo enchufa, pero se lo enchufó Yup. Bueno, quedan 6 segundos. ¡Oh, vaya railazo de Face a Yup! Vamos a ver este cual, 2 segundos. ¡Madre mía! ¡Oh, tremendo railazo! Bueno, pues aquí lo tiene, ¿eh? Atención, que lo están buscando por la espalda. Este puede ser el momento de Yupito y Yupon. ¡Buena! Le pega tremendo railazo. Puede ser el segundo. Puede ser el segundo railazo. Muy bien, 34 a 22. Tienen que sumar rapidito. Lo tienen que ir a buscar. Lo tienen que tener. Lo tienen que denostar. Muy bien. Es el momento, ¿eh? No, Chenzo. Excelente con Machine Gun. Otro más que le quiere sacar fotos con Shotgun. Puede ganar la Mega. En breve que aparece. En un ratito, pero tiene que sumar rápidamente. Se pega uno. Se fue el segundo. ¡Chotazo! Nada que hacer contra Chenzo. Y empieza a sumar el equipo de Big Flop. ¡Bueno! ¡Oh, bueno! 34 a 27. Acorta la distancia. Siete frags de diferencia. ¡Coba! ¡Se pone bueno de nuevo el partido, viejo, a través de Yupito y Yupon! ¡Vaya, Rus! Han hecho... Han hecho Yup y Ns y han conseguido rebajar de 13, 14 frags a 6. Muy bien. Ahora Face consigue cortar esta racha. Pero bueno, hoy están dentro del partido, ¿eh? 35 a 29. Y... Y muy bien este coming back, Kirk. Vuelve al partido. El equipo de Big Flop. Necesitaba... ¡Oh, bueno! Muy bien. Lo votó. Muy bien. Ahí Yupito y Yupon. 35 a 30. Corta la distancia de 13 a 5. Y sigue sumando. Sigue pegando. Muy bien, Chenzo. Hay que decirlo. Tremenda defensa en el ataque. No hay mejor defensa que el ataque, dice Chenzo. Y así lo podemos ver. Se sigue sumando. Se sigue jugando. El equipo de Big Flop y Team Boba. Estaba muy low ahí Yup. Estaba claro que... Que iba a dar un frag. 6 frags de diferencia. Poco más de medio minuto para... Para el quad. Y... Las espadas en todo lo alto. Vamos a ver. Ahora Yup está sobreviviendo. Vaya railazo a Face. Y no. ¡Madre mía, pinchito! Muy bien. Muy bien, Yupon. ¡Bum! Dice Yupon. Este es el punto de inflexión. Y 4, eh. Este es el quad importante. 4 frags, eh. 4 frags. Este quad... Creo que hay diferencias. Este... Este es el quad. Acuérdate de mí. Este es el quad. Sí. Sí. Muy low. Hay diferencias. Este quad... Míralo, 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 míralo. Este es el quad. Enesí. Lo tiene Enesí. Vamos, Enesí. Empieza a sumar con todo. Quiere dar y no consejos. Lo puede matar a uno. Puede matar el segundo y lo empata. El equipo de Big Flop ya quiere seguir jugando. Y así lo empató de nuevo. 39, 39 le habían dado. Yupito, Yupon. 7 minutos con 58 segundos. Y contando, el equipo de Big Flop quiere ir hacia el primer mapa. Se pone la ventaja con un frag de diferencia. Atención que está buscando a Chenzo. Está buscando a Face también. Está bueno partido. Está caliente. Está candente. Y ahí lo tira y lo mató. ¡Bueno, loco! Lo acaba de freír. 42 a 39. 8 frags para que se termine el partido. ¡Coba! ¡Vuelve el partido! ¡Vuelve el partido! ¡Vuelve el partido Big Flop a Coba! Increíble. El coming back de Big Flop. Se ponen dos frags arriba cuando han llegado a ir a 14 por debajo. Si no recuerdo mal, Kirk. Muy buena gestión de los power-ups. Pero vigila que Chenzo ajusta el marcador a un solo frag. Un minuto para... Y lo acaba de empatar. Y vamos a ver. 42, 42. Vamos a ver. 8 frags es lo que queda. Es muy bueno este partido. ¡Este partido está buenísimo! N.C. lo está jugando con todo. Quiere hacer hasta lo imposible. Viene a Jupiter y a Jupiter por el costado que logra matar al resultado. 43 a 42. Lo va ganando Big Flop ahora en el momento. Dos frags de diferencia ahora. ¡Excelente! Lo que está haciendo Face. El hombre se pone el overall porque quiere estar moliendo a todos mientras que lleva Jupiter y a Jupiter. A rematar. A matar. Y se lleva a los puntos. ¡Dios mío! ¡Veamos si lo logra! ¡Lo logra matar a Chenzo! ¡Chenzo! ¡Chenzo! Supone 43, 44. N.C. está en el imposible. La gente está loca. Estamos en el partido. Lo están inscribiendo y en 9 minutos con 15 segundos lo va ganando Big Flop por un frag de diferencia, Koba. ¿Qué? 15 segundos para Quack que me da a mí que va a ser totalmente decisivo. Vamos a ver. Mega para N.C. ¡Opa! Quedan 8 segundos. ¡Oh, Dios, Dios! ¡44! ¡Oh, la dual lo destruye! ¡Buena, lujo! ¡Qué tremendo! ¡No! ¡Pero logra matar a Chenzo! ¡Atención! Que este es el momento del punto de inflexión. Vamos a ver qué pasa. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Casi! ¡Casi! Tienen que ir a buscar. ¡Hay un frag de diferencia! ¡No te puedo creer! ¡Ahora es más! ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido! Tienen que ir a 47, 48. ¡Eso tiene todo para poder encerrarlo. Vamos a ver qué pasa. Logra matar a Alessi. ¡Lo mata a Yu! ¡No te puedo creer! ¡Dos frag de diferencia! ¡Ahora sí lo puede encerrar el equipo de Team Boba! ¡Team Boba! ¡Team Boba! ¡Lo mató! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tremendo partido! ¡Estaba para cualquiera! Lo cierra Team Boba en el momento oportuno justo indicado. ¡Tremendo primer match, Koba! Consigue llevarlo a un tercer mapa o el Team Bobber lo cierra aquí. Empieza... Empezamos con Chenzo. Vamos a ver... Un segundito... ¡Ah! Vale, te estaba intentando rescatar. Tranquilo, ¿todo bien? ¡Venga, va! Todo bien, todo bien. Chenzo que estaba partiendo con todos. Cuidado que el equipo de Big Float apareció con rayas. Ya van 4-0 en 30 segundos. Veamos, se sigue esta distancia en el terreno del mapa. Recordar que acá no hay rail, Gankova. Sí, en Corrupted no hay rail. Un Corrupted donde ambos equipos van a intentar proteger la zona de rayos. Omega y Rocket quedándole al otro equipo, pues, Shotgun y Heavy. Y bueno, vamos a ver quién domina esta zona. Ahí está, enfrentamiento. Están ajustando el marcador. 5-3. Mira, mira cómo vuela. Mira, mira. ¡Opa! ¡Bum! ¡Opa! Yupp llegaba por atrás. Le sacaba fotito para el Estergan. ¡Bum! La secó va. Tiene ahora todo. Yuppito, Yuppon va como locomotora. Puede pararlo, lo puede frenarlo, lo puede hacerlo, lo puede... ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Ora, tryball! Era un roquetazo en definitiva. Mejor face que se posiciona. 7 segundos, Kirk. 6-7. 7-5 segundos. Madre mía, qué nervios. 2-1. ¡Opa! ¡Opa! ¡Atención! Viene uno, aconsejo, Yuppito, Yuppon. ¡Oh! ¡Oh! Lo de N.C. era bueno, pero mejor lo de Chenzo que le pega a Zendo, roquetazo. ¡Oh, esa heavy! Y afírmate que están 8-8, Pobas. ¡Oh, esa heavy! Con ese... ¡Ay, ay, ay, ay! Parecen de mantequilla ahora. N.C. yupp. Vamos a ver cómo para... Se tienen que esconder. Tienen que parar esta sangría. Míralos, míralos. Me da a mí que... ¡Ay! Van a haber doble franco. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¿Con el gaulet lo ha intentado? Viejo, casi. Quería montar el show. Casi lo logra. 1-8 en definitiva. ¡Opa! N.C. se la devuelve. Dos frags de diferencia. Está bueno el partido. Está muy bueno. Y no han conseguido escaparse en el marcador pese a ese quad. Kirk. Y hará a los chicos en N.C. yupp. Pues... Pues... A dos frags. Y batallándolo, ¿no? A un frag ahora. A un frag. Veamos si lo logran cortar la distancia. Siguen cortándolo. Uno. La diferencia... Yuppito que quiere darlo todo y más. No tiene el timing del mega, creo, en dos. ¡Opa! Ahora va sencillo. Y ahí lo tiene muy bien, Yupp. Lo va ganando por el momento el equipo de Big Klopa. Tiene que ayudarlo. Ahora sí. Uno de diferencia. Está jugando muy bien en N.C. con Yupp de todas maneras. Ahí está el empate. ¡No! Tiene que vigilar. No puede entrar la guitarra. Atención. El equipo de Team Boba, la verdad que está jugando muy, muy bien en esta instancia. Muy bien. Si el bago Big Klopa, no se ve. Muy bien, Yupp. Tremendo shotgunazo. Y se viene el power up. Protection. Ya lo tiene. Vamos a ver cómo lo aprovecha. Está muy low. Tiene que esperar unos segunditos. ¡Oh! Buenísimo. Se roquete en toda la boquini. Bien, Yupp. Muy bien, Yupp. Se pone en ventaja. Ahora, el equipo de Big Klopa. Un par de diferencia. Y tiene todo. Tiene todo. Mira, mira. Va a la caza. Ahí lo tiene. Muy bien. Contra Face. Tiene a Chenzo. Vamos a ver si lo concreta. Lo concreta en definitiva. 22-19. El marcador lo va ganando por el momento Big Klopa. Un poco como en el primer mapa, ¿no? El primero dominio de Chenzo y tal. Y luego Yupp y Enesi consiguen ponerse por delante. Pese a que ahora parece que la distancia son seis frags. Y bueno, vamos a ver este siguiente power up. El 4 en un minuto. Oh, pensé que se venían esos roquetazos del destino. Sin embargo, se pone a lograr el equipo de Team Boba. 26 a 21 lo va ganando Big Klopa. Atención. Otro frag de diferencia. Team Boba quiere acortar la distancia. Se quiere poner arriba. En 45 segundos se viene. Power up. Double damage. Enesi con Yupp que se pierden por algunos instantes. Sin embargo, se mantiene la ventaja por parte del equipo de Big Klopa. Y ahí tienen 28-24. Se sigue manteniendo. Y empiezan a cimentar su camino al club por el segundo mapa. Veamos si lo logran. 20 segundos para Quad. Kirk, cuatro frags de diferencia. Está heavy también. Tres frags de diferencia. Y se viene ahora el Quad Damage. Va a ser para Face. Atención, cuidado con Face. Ay, ay, ay. Cuidado. No logra reventar. Pero estaba Chenzo. Y revienta uno, revienta el segundo. Un frag de diferencia. El equipo de Team Boba quiere hacer hasta luego. Oh, bueno. Tremenda foto que le sacó a Enesi para el Instagram. Viejo no alcanzó a decir ni hola, ni whisky, ni ches. 31-31 en 5 con 50, Coba. Bueno, se están escondiendo bien. No han regalado muchos frags aquí. No los está encontrando. Y bueno, se van con un empate, ¿no? Detrás de este Quad. Está bien. Sí, sí. Está bien porque pudo ser muchísimo peor. He visto a Chenzo totalmente desatado en los primeros segundos del Quad. Y bueno, hay partido, hay partido. Sigue el partido entonces. 32-31. Lo va ganando. ¡Tiempo va! Buen uso ahí de la Machingan desde la distancia. Ambos equipos lo están jugando muy bien. Lo están ocupando también muy bien. Sin embargo, por el momento lo gana el equipo azul por tres frags de diferencia. Coba. Veamos. ¿Qué big flopa? ¡Oh! Puede. ¡Oh! ¡Qué tremendo roquetazo le pegaba! Está muy bueno el partido. Coba y está intenso. Está tenso. Tenso también llegaba por el costado. Yo que no podía meter mucho más de daño. ¡Toma la mega! Está un partido demasiado tenso, Coba. Cinco frags. Cinco frags. Y bueno, entrando ya en la recta final de este Corrupted Keep. Que está siendo un choque de trenes. Mira, mira, mira. Tiene que irse. No, no se va, no se va. Con la Machingan, madre mía. Siete frags de diferencia. Diez segundos para la Protection Kick. Bien, Joop. Que llegaba en el momento preciso, justo indicado. ¡Tienes que atacarla! Es ahora. Es ahora, eh. Es ahora. ¿No logra matar? Sí. Lo mató. Está muy low. Tiene muy poca energía. Vamos a ver si logra aprovechar el momento. Tiene la Heavy Armor. 41-37. Ahora, ahora. Ahora es cuando... Están los dos arriba. Lo están esperando. Le están pegando con Light Gun. Están dando y no consejo. Se entró con todo. Lo quiere romper. Se lleva a Chenzo. Madre mía. Se llevan a los dos. Dos frags de diferencia. Madre mía. Qué nervios. Dick Ploppa que lo está buscando. Ahora es uno. Acortan la distancia. Atención. ¿Cómo está más nervioso que yo? Siente la tensión. Está llegando por el costado. Puede pillarlo. Tiene ahí. Ah, bueno. Fence en el momento preciso. Mira, mira, Nessie. Mira, Nessie. Nessie. Nessie se pone la capa. Se pone la capa. Se pone la capa. Se viste de héroe. Quiere dar y no consejo. Ahora uno se lo llevó con Jupiter. Yopozi. Se lo llevó con Face. Ahora se puede llevar a Chenzo. Chenzo se lo llevó. Dime, seguireme. 44-43. Esto está intenso. Dime. Va y viene. Está para el azul. Está para el rojo. Está para el azul. Está para el rojo. Miro por un lado. Miro para el otro. No te puedo creer. Ahí lo mató Nessie por el costado. Pega los sendorroquetazos. Se lo va a matar. No, lo mató Face. Dios mío. 46-44. No sé lo que pasa. El equipo de Big Club va. Quiere hacer todo lo imposible. Pero Team Boba quiere mantener su hegemonía. 46-44. En definitiva. En 8 minutos con 45. Koba. Tremendo partido que estamos viendo. Mira, mira, mira. Lo mató. Lo mató Chenzo. Lo mató. Lo empató. Lo empató. Lo empató. Lo empató. Vamos con los 9 minutos. Se pone bueno el partido en aquí. En el final del Baja, Boba. Qué nervios. Entramos en... Otro más. Madre mía. Tres frags. Tres frags. Vamos a ver si puede. Lo quieren terminar. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo hace. Pero quiere jugar con todo Big Cluba. Que está ganando por un frag de diferencia. Koba lo están buscando. Y lo van a buscar entre los dos. Pero Nc también. También está esperando el momento preciso. Justo por turno indicado. Para poder dar y no consejos a Face. Quien quiere darlo todo y más. Que lo está yendo a buscar. Cuidado que puede llegar Chenzo a rematar. De así lo estaba haciendo. No para matar. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Yo pito a Jupon. Yo pito a Jupon. A un solo frag. Lo tiene de sí. No te puedo creer. ¡Mierda! ¡Un frag! ¡Energía! ¡Está en la caca! ¡En la cacísima! ¡Se suicida! ¡Se suicida viejo! Vamos a ver. ¿Qué pasa con Nc que le da? Y no consejos a todos. Puede ser que así sean. Quiere entrar por el costado. Si no logra se llevó uno. Está uno. Una diferencia. Big Cluba quiere llevar al tercer mapa. Vamos a ver si lo logra. Si lo hace. En definitiva. Están corriendo. Se puede pegar los roquetazos del milenio. Lo tiene ahí abajo. Puede llevarse uno. Puede llevarse uno. ¡Lo mató! ¡Big Floppa lo logra! ¡Nos vamos al tercer mapa, Koba! Aquí lo tienes. Pues vamos con Yup. Nos vamos con Yupito y Yupon. Que ya estaba dando y no consejos con Machine Gun. Lo está esperando para sacar una fotito. Nos va. No se dé. Fueron a buscar a N. Sí. Se viene el first block. Por el momento se mantiene. Casi se me cae el niño, güey. Casi se me cae el niño. Menos mal. No fue así. Dale. Ahí lo tienes. Ya tiene Railgun. Está dando y no consejos por el momento. Muy buen Raylazo. Se empata el partido. ¡Ah! Bueno. Doble Railgun para Yupito y Yupon. Se pone en ventaja. Paso 1. Flip Floppa. Veamos si lo mantiene. Sí. Lo mantiene. Mata a Chenzo. 4-2 el marcador. Lo va ganando por el momento. Big Floppa en el área del mapa, Koba. Está muy low Yup. Va a ceder ahí un frag. ¡Oh, no! Consigue eliminar a Face con la LG. 5-3. Y como lo que estamos viviendo en todo este enfrentamiento. Muy igualado. ¡Oh, qué buen Rail! ¡Qué buen Rail! Mejor la gestión de Face. ¡Ojo! Está en 8 de Dive. ¡Ojo! ¡Éndala! ¿Qué es eso, tío? Está en 8. Es una maldita bestia, viejo. ¿Qué es eso? 7-6. ¡Qué tremendo partido! Estamos viendo lo mejor de lo mejor de ambos equipos, Koba. Y ojo al quad, ¿eh? Ojo al quad. Que empieza la salsa. Mira, 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 mira. Hola. ¿Dónde estás? Uy, mira cómo lo revienta. Mira, 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 mira. En definitiva que tiene what damage. Míralo, míralo. ¡Está uno! ¡A uno, Mike! Sóplalo. Sóplalo, Yupito. Yupon, si no es necesario la Regan. Está en una de energía. Se tiene que matar para que lo tiene a su compañero. Ahora lo tiene Chenzo. Ahí lo tienes. Tenzo, Chenzo. Que va a ir a buscar a todos y más. Lo reventó, lo reventó. Sí, lo revienta. 9-8. Se pone en ventaja el equipo de Tim Boba. Contra Big Flopa, que está peleado el partido. Vamos a ver si aprovecha más el quad. ¡Uy, qué tremendo railazo, viejo! ¡Qué reflejo de Chenzo! En el ojo le reventa. Un 11-8. Tres frags de diferencia. Lo gana por un momento Tim Boba a Koba. 11-9. Está muy igualado. Y ahora Yup, pues bueno, consigue poner el 11-10 en el marcador. Está muy low. Suerte de ese mega. Vaya, le cae una rail ahí que no se sabe ni de dónde. Madre mía. Yup consigue hacerse la rail. Y vamos a ver si puede... Estamos viendo muy fuerte a Yup con la rail. de Kirk. Vamos a ver. Agarró confianza. Agarró confianza. Injection. Se mete el chute del Junkie. Atención, que lo quieren reventar. Y lograron reventar ahí a N6. 14-10. Tremendo railazo que pega. Otro más. A los botquitas botcon que le pegó a Rafa. Mira, mira, mira. En este mapa. Otro roquetazo. Disculpa, tiene la mega. Va a jugar a Sturjub. Desde el fondo del abismo rocayoso. Y quiere ir a buscar a todos sus enemigos. Y empezar a sumar para su equipo. Se hacía a Invy. Llegaba a Face. Que le reventaba en definitiva. 16-13. Tres frags de diferencia. Entre Team Bobo y Team Flopa. Tremendo partido, Koa. Uy, qué tremendo roquetazo. Le llegó a Face. Le sacó la mitad de energía. 17-13. Cuidado que se puede caer casi. Qué tremendo partido de estos dos jugadores. Qué tremendo partido de estos dos. Team, discúlpenme. Pero es tremendo el partido. Sigue la diferencia de tres. Y aquí esta ventaja. En la runa. Puede cimentar el triunfo de cualquiera de los dos equipos, Koa. Tres. Bueno, dos frags. Un frag. Enesí. Y Enesí con la protección. Vamos a ver si le puede sacar provecho. Si le puede sacar jugo. Y... Mira, mira. Vaya combo. Rocket en la boca de 100. Y raylazo. Y se ponen a un frag. Claro. A un frag. Tremendo raylazo. 18-17. Enesí que busca el empate. La avisa. La avisa a Jupiter. Está por acá, amigo. Le dice. Está por acá. Come here. Está llegando. Está buscando. Raylazo. Desde la retaguarda. Se escondieron muy bien. Qué bueno. Hay que decirlo. Roquetazo. Empate de 19 en 4 minutos. Qué tremendo partido. Estamos viendo. Koa lo mató. Se pone en ventaja. Un frag de diferencia en 4 minutos. Con 17 segundos. Se contando. El equipo de Big Flop lo va ganando por el momento. Contra Team Boba Koa. Me va a dar algo. Me va a dar algo, Kiri. Otra. Ay, ay, ay. 20-20. Bueno, Chenzo. No te puedo creer lo que hizo. Y me venía parecida pelota de pinball. 21-20. Se pone en ventaja. Ahora el equipo azul. El equipo de Team Boba. Está parada cualquiera, muchachos. Madre mía. Qué tensión estoy. Que me estoy mordiendo las uñas, tío. Necesito un calmante. Vaya auténtico partidazo. Enesí que consigue ponerse a dos frags. Vamos a ver momentos. Mira, 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 mira. Oh, bueno. Qué manera de reventar ahí a Enesí. Lo mandaron a volar. Atención. Que Jupiter y Yupon. Opa, qué bonito lo que hicieron estos dos viejos. Lo van a matar en definitiva. Que van dos y lo mataron. 24-23. Hay un frag de diferencia. Vamos a ver si empieza a concretar con todo. Cuidado que llegaba Chenzole al costado para tratar de matar a Enesí. Que tiene Heavy Armor. Asegurado. Dos frags de diferencia. Qué tremendo partido estamos viendo, Koba. Quad, quad, quad. Vamos a ver este quad. Con lo ajustado que está todo. Oye, marcará la diferencia el control de los power-ups. Cinco segundos. Mira, mira, cómo se tira ahí. Tres, dos, uno. ¡Hola! ¡Qué bien, qué bien! ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¿Lo tiene Face? Lo tiene Face. Lo tiene Face. Lo tiene Face. ¿Debería deshaciarse? ¿Lo hace? Ay, mira, Chenzole que atrapado. Ojo, atención. Y lo matan. Lo mató Enesí. Ahora Enesí está dando, está repartiendo. No va ganando Big Flop a 27 por el error. Por el error de Chenzo. Y así nomás lo hace. ¡Qué manera de matar a Enesí! ¡Te pasaste! ¡Se disfraza de Terminator! 29-26. Enesí, el exterminador. Mira, mira, mira. Cinco frags. Están cogiendo una distancia que puede ser importante. Teniendo en cuenta los igualados que están en todos los mapas. Y nada, muy bien. Muy bien, Enesí. Muy buen yuk. Está pasando increíble ese Enesí por el momento. Chenzo que se hace con la Heavy Armor. Mira, 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 mira. Cómo ataca. ¡Ay, ese Roque! Tiene muy buen olfato. Chenzo, pero Enesí también está en un muy buen momento. Interesante la dupla de Yu y Enesí. Me gusta, me gusta. Se compenetra bien, creo. Sí. Acople. ¡Opa! ¡Railazo! ¡Railazo! ¡El dos de energía, viejo! Tú me das una y yo te contesto. ¡Pensela devuelvo! Así estamos. 32-29. Lo van ganando Big Flop a por el momento el equipo rojo. ¡Ay, ay, ay! Está bueno partido. Acorta la distancia a una diferencia. ¡Otra vez! ¡Nueve que se pone intenso! No hay manera que uno de estos equipos se distancie en el marcador. ¿Quién? ¡Igualdad absoluta! Por el momento, igualdad absoluta. Pero ¿cómo puede ser, tío? ¡Opa! Yu se la devolvió, viejo. 33-32. ¡Ay, ay, ay! Sí, yo me puse igual de nervioso. Dije, como Yu. Bueno, 10 segundos, ¿eh? 12 para protecciones. Vamos a ver. Aquí se viene la salsa, ¿eh? Aquí se viene la salsa. ¡Tremendo raylazo que le llega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cenzo hace la clásica! Agarra la Mega. Agarra la Protection. ¡Afírmate Big Flop! ¡Igual a 34 en 7 minutos con 45, Koba! Uf, me da a mí que se puede venir un arrea en el marcador. Vamos a ver. 35-35. Dios, se están escondiendo muy bien. Muy bien. Están igualados. Sí, sí, sí. ¡Ojo! Lo va ganando Big Flop! No hay manera de desequilibrar esto. ¡Oh! Y se pone en ventaja ahora justo en último momento a través de Chenzo. Un frag de diferencia. O sea, lo va ganando Team Boba por el momento, Koba. Me va a dar algo. Un frag de diferencia. ¡Madre mía! Hemos ido así en toda la jornada con ellos. Debe ser el mejor match que hemos podido ver en el sentido de lo peleado que está. Me da la sensación que estamos aquí un año jugando y estaría igualado un año jugando. ¿Has visto dónde lo ha enviado, por Dios? Oye, Chenzo. Se tiraba con todo, pero no contaba con que ni si lo podía empujar. Kirk, dos. 39-37. Lo va ganando Big Flop a dos frags de diferencia. Un frag... No, dos frags de diferencia. 40-38. Ahora tres. Y Leaks comenta. Enesi está jugando hasta mejor que en los entrenamientos. Muy bien, Enesi, la verdad. Pero bueno, es que estos chicos no se dejan. ¡Wow! Vuelven a ponerse a un frag. ¿Qué es esto? Es que aquí es donde aparecen los players en este momento en el torneo. Donde las papas queman. Madre mía. A mí me temblaría todo Kirk. No, Alcoba. Alcoba lo tengo cagado de miedo. Pero... Estamos nerviosísimos. Estamos nerviosísimos. Se siente la tensión a pesar de la distancia. Dos frags de diferencia. Lo va ganando Big Flop a por el momento. Chenzo que está arrancando. Tiene que ocupar el Ghost Walk. No le deja ni una. Enesi lo... Uy, yo logro empatar. Dios mío. Lo empató de nuevo a Timboba. Y le pega una, dos y tres. Y no lo mata. Lo va a matar. Y lo mató. Lo mató. Se pone en ventaja. Un frag de diferencia. Timboba de nuevo. Timboba de nuevo. Timboba de nuevo. Se pone arriba. Se viene el Quad Damage. Lo va a agarrar Big Flop a... Lo tiene Enesi. Lo va a dar. Que lo revienta de plomo, viejo. Lo reventó. Lo reventó. Lo reventó. Se pone el empate. Tiene que ir a buscar a su enemigo. Ahora tiene Shotgun. Que le puede dar y no consejo. Le pegaron un reglazo desde lejos. 42 a 43. Lo sigue ganando Big Flop. Se pone en la ganancia. Lo escuchó. Ahí de abajo. Lo mató. Lo mató. Lo mató. 43. 44. 45. Será el 45. Será el 45. Sí, es el 45. Dios mío. Lo fue a buscar con todo. 5 frags para que termine esto. ¡Coma! Se pone intenso. El final del mapa, viejo. 46 a 42. No te puedo creer. No me dejan respirar. No me dejan. No me dejan entender más que puros, puros, puros nervios. Bonito partido, Coba. Ojo ahí. 4 frags. Y le sigue dando. Le sigue dando. 4 frags para que esto termine a favor de Big Flop. Está muy low. Y lo fue a buscar. Pero lo logra matar. Atención, atención. 44. 4. 46. No te puedo creer lo que está haciendo Faze. 2 de diferencia. 10 minutos con 46, Coba. Pues les quedan 4 frags para acabar esto. Y hay 2 de diferencia. Madre mía. ¿Cómo está esto? Míralo. Es censo que queda en 11. No te lo cuento entonces. Y lo siguen jugando, viejo. Qué manera de presionarlos. Big Flop. A que está esperando a lo mejor. Bueno, es que no te puedo creer. Cómo lo logra detener así. Lo paró. Lo lleno. Bien. Yub. 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 No sé cómo no se marea, viejo. De verdad. No sé cómo no se marea. Le va a pegar el reylazo. Se lo pegó. 2. ¿Qué era 2? Se lo pegó. Se lo pegó. ¿Y la prote? Heavy Armor. Protection. En breve. Se lo llevó. 1. Se lo llevó de nuevo. A 1 para que esto termine. Lo tiene listo. No te puedo creer lo de Faze. Que llegó N. Sí. Llegó N. Sí que lo puede cerrar. Está guardado. Y lo cierra. No, viejo. Lo gana Big Flop. Lo. Me han dado partido. Mejor match de la jornada por el momento, Koba. Gua, tío. Vaya.